Estadio de Springfield, esta noche a fútbol. Mañana Simon contra Garfunkel. Cuando atravieses la línea de meta, arrojas la mascota del otro equipo al suelo y luego pisoteas su cuello. Ya verás, vas a caer, pigmeotra gacamote. Homero, ¿no crees que nos estamos pasando de la raya? Sé que la persona disfrazada de duende es madre soltera. Dion, él es Timmy Thomas. Tiene la enfermedad de Timmy Thomas. Señor Overstreet, ¿quiere hacer ese ridículo baile de anotación para mí? ¿Sí? ¿Te gustó eso? ¿Hola? Homero, soy Lebron James. Los aficionados aman mis tiros, pero detestan mis bailes. Creo que puedo acomodarte. Lista de clientes. Vamos, Lenny. ¿Puedo moverte del miércoles al domingo a las seis? A esa hora, juego con los perros del vecindario. Ya sé, lo resolveré. Ustedes son los más importantes.